¡Suscríbete al canal! La charla periodística era entre Funes de Rioja, en el medio estaba el periodista Adrián Ventura de TN, y del otro lado estaba Dante Zica. Y cuando dijo lo de la ley de abastecimiento, saltó Funes de Rioja, que es, hay que decirlo, uno de los representantes de las cámaras más importantes del país, integrante de los industriales argentinos, le saltó el cuello, como diciendo, ¿cómo vas a decir esto? Pero esto no se animó ni al kirchnerismo. Y me imagino que, claro, a vos en algún punto te aludió esto, ¿no? Sí. No sé qué dijo exactamente Funes de Rioja, que dijo esto de qué cosa. No, no, en realidad Funes de Rioja, medio como indignado, dice, ¿cómo van a usar esta herramienta que tanto hemos criticado durante el gobierno anterior? Y Dante Zica, tratando de bajar los ánimos, dijo, bueno, Daniel, quédate tranquilo, que solamente la vamos a usar en caso que no acordemos con las cámaras de combustibles, que si, bueno, era un paso de comedia, lástima que en el medio están nuestros bolsillos, nuestra gente, ¿no? Bueno, yo acabo de leer que sacaron un decreto, no sé si de información es fideligna, congelando el precio de los combustibles, no aplicando la ley de abastecimiento, sino aplicando el derecho de defensa del consumidor, artículo 42 de la Constitución, lo cual, yo soy economista, no abogado, pero me parece que jurídicamente es muy endeble, porque me parece que para operar en ese plano tienen un marco legal que es la ley de abastecimiento, pero bueno, sea como fuere congelaron los precios, cosa que vulnera el ABC de este gobierno, o sea, nosotros no se puede congelar un precio después de una devaluación del 30%, eso es absolutamente ridículo, ese decreto va a ser muy difícil que pueda prosperar. Claro, a ver, eso ABC, ¿no?, de la economía, sobre todo de los que quieren ponerse del lado que vos te pusiste siempre, ¿cómo vas a congelar después de una devaluación? Esto es absolutamente ridículo. Vulnera las relaciones de equilibrio que tiene que haber entre los productores oferentes y vulnera los precios relativos en la economía. Yo cuando tomaba este tipo de decisiones, que aparte no las tomaba el presidente, las tomaba el secretario, y tiene las atribuciones no con un decreto, sino con una resolución, era porque alguna empresa, en este caso Shell, quería apropiarse de rentas extraordinarias. Entonces, vos le generabas demanda en el mercado, tenías un modelo de desarrollo que naturalmente incentivaba la demanda. Entonces, cuando veía a Shell que le aumentaba la demanda de su producto, en vez de ajustar por cantidad, esto de producir más, ajustaba por precio, o sea, aumentaba el precio. Bueno, entonces uno decía, mire, no es así, el modelo es virtuoso para que usted ajuste por cantidad, no para que ajuste por precio. Bueno, que sí, que no, que sí, que no, bueno, finalmente imperaba la decisión del Estado. Y sacaba la ley de abastecimiento, después, obviamente, la cumplía, después iba a la justicia y todo lo conocido. Más, me parece que fue elegido ministro porque decían que había confrontado conmigo y que había ido a la justicia y por eso, solamente por eso fue elegido ministro. Sabía de cómo refinar petróleo y transformarlo en derivados de petróleo y no hay ninguna duda de la Cure. No sabía nada de energía, por eso el desastre que hizo. Ahora termina ese gobierno congelando, mano militar, el precio de los combustibles sin tener claro si el precio que pone está por arriba o por debajo del costo de la empresa. Esto es absolutamente ridículo. El presidente no puede obligar a vender si está por debajo del costo de producción. Y como no hicieron ningún estudio de costo, y como impactó una devolución del 30%, es ridículo lo que están haciendo. Ridículo, o sea, acá lo que va a empezar a acontecer, tienen dos alternativas, o asumen 67.500 millones de pesos, que sería el costo fiscal de decirle a las empresas, congélale el precio, pero yo les convenzo lo que tendría que ir, desde el precio congelado hasta lo que sería el precio del mercado. Esos son 67.500 millones de pesos. O, lamentablemente, va a haber desabastecimiento. ¿Vos temés que esto puede ocurrir? Pero no hay ninguna duda, como está pasando en todos los productos. Lo que pasa, que si hay desabastecimiento de clavos de dos y media pulgadas, o de una y media, o te falta alambre del 16, bueno, lo resolvé dentro de 10 días. Ahora, si te falta combustible, manita, sabe el desastre que va a ser esto. Bueno, es peligroso, y ahí hay que estar atento con esta situación. Hubo otras medidas, te voy a pedir que me ayudes a analizarlas. Por ejemplo, algo de lo que Sergio Massa venía insistiendo hace rato, algunos otros dirigentes del espacio peronista y de la renovación también, que es suprimir el IVA en los alimentos. Que ayer lo dispuso, por lo menos para algunos alimentos de la canasta básica, 0% de IVA. ¿Está bien? ¿Puede llegar a terreno de efecto esto? No, porque lo que empieza a pasar es que en la cadena, en algunos de los eslabones de la cadena de producción y comercialización, se empieza a acumular IVA técnico. ¿Qué significa eso? Eso significa que vos tenés IVA de compra, vos viste cómo funciona el IVA, vos tenés IVA para comprar y IVA para vender. Exacto. En una misma empresa. Entonces, yo lo que hace tu contador es compensar el IVA a venta con el IVA compra y la diferencia es la que abonás cuando haces tu posición de IVA mensualmente. Ahora, si vos tenés IVA compra, porque no hay ninguna duda que para producir el pan, no solamente se precisa harina, ¿no? Exacto. Estamos de acuerdo. Bien, entonces hay un montón de insumos y del funcionamiento de la empresa que está alcanzado por un IVA discriminado. Y después del otro lado, tenés el IVA a venta que te lo ponen en cero. Por lo tanto, no tenés contra qué calzar el IVA compra. Eso que se te empieza a acumular se llama IVA técnico, ¿no? Acumulación de IVA técnico. Te lo pueden decir, bueno, sacan otra medida y dice, usted va a compensar esto contra otro impuesto, todo lo que vos quieras. Bueno, pero no lo hicieron. Solamente sacaron el IVA en algunos productos finales. ¿Qué termina pasando? Con la experiencia que tiene el empresario argentino, para ese IVA técnico que se empieza a acumular y que te genera un desorden financiero en tu compañía, te lo empieza a compensar no discriminándote el IVA, pero no bajándote el precio. O sea, te vende al mismo precio sin IVA discriminado. ¿Qué es lo que va a terminar pasando? Pero esta parte ya lo hicimos, no es que no se hizo. Incluso se hizo en nuestro gobierno y después se derogó porque no se notó. Y por raro porque ayer dijo Macri, una medida que jamás se ha tomado, ¿viste? No, 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 no. No, me acuerdo perfectamente que ustedes lo habían hecho. Te pregunto en líneas generales, en el balance y analizando todas las medidas que incluyen estas que mencionamos y algunas otras, ¿vos crees que esto puede tener algún efecto positivo para la población? Ninguno. Estas son medidas absolutamente ridículas, no llegan a ningún lugar. Y antes de que esto se siga agudizando, antes de que esto se siga agudizando, yo digo que hay que ir a un gobierno de transición, antes de que esto se siga agudizando. Porque de una semana a otra nosotros pasamos de hablar de las elecciones a hablar del desabastecimiento de combustible. Y yo, vos sos una persona joven, pero te tenés que acordar del 27 de diciembre de 1989, si ya sos una persona joven, te tenés que acordar de ese día. ¿Pero cómo no? Ese día quedaron los autos tirados en la calle porque nos quedamos sin combustible en líquido. Claro, duró un solo día. Si no fue el 27 de diciembre, búscalo por ahí. Es, ya entramos en proceso. Después de ese día, si no fue el 27 de diciembre, búscalo por ahí porque estoy apelando a mi memoria, poder ser tres días antes, 24 antes de Navidad, yo creo que fue entre Navidad y Año Nuevo, búscalo. Después vino el plan Bónex. Ese fue el momento en que el presidente del Banco Central, ¿sabés quién era? ¿Quién era? ¿El gobierno de Menem, el primer presidente del Banco Central? ¿Quién fue el presidente? No, no me acuerdo. No era el primero, pero era el presidente del Banco Central. Era González Fraga. Ah, mira, tenés razón. Muy bien. ¿Y sabes qué hacía González Fraga para esos días? ¿Qué hacía? Y imprimía la plata de un lado solo. Esto que a vos te parece un chiste, está publicado en los diarios agrarados, es un complemento económico del diario La Prensa, y hay todo un reportaje a De Pablo, donde De Pablo dice yo acostumbro a llevar un funcionario de alta jerarquía a mis clases de estudiante de economía, y entonces lo llevó a González Fraga, y González Fraga explicó por qué tenía que imprimir la plata de un lado solo. Imagínate que se le ocurra esto al presidente del Banco Central, que hoy es presidente del Banco Naciones, y tenés claro por qué la economía está como está. Bueno, nos quedamos sin combustible, y la Argentina quedó paralizada. Entonces estábamos discutiendo las elecciones hace una semana, para este momento se empezaba a perfilar un boom en la bolsa, hace una semana atrás, con lo cual parecía que el gobierno podía ganar o empatar o estar muy cerca en la PASO, hablar del desabastecimiento de combustible, y cada día que pase va a ser más complicado. Y el problema es que empiezan a tomar decisiones o opiniones económicas, el nuevo gobierno, que es el gobierno electo, a pesar de que no está electo, pero que de alguna manera ya es el presidente electo, que quizás no sean correctos para las definiciones que tienen que dar para el futuro gobierno. Si el dólar tiene que estar, no tiene que estar, no le compete tomar estas opiniones, pero las tiene que dar, entiendo yo, dada cómo se van desencaneando los hechos. Entonces, insisto, no sea cuestión que la semana que viene, el viernes que viene, si volvemos a hablar, estemos hablando en otro plano, la política está para prever lo que va a pasar, la historia está para contar lo que pasó. No tiene sentido, esta conversación sirve si somos capaces de avizorar lo que va a pasar para adelante, no para contar lo que pasó para atrás. Para contar lo que está pasando hoy estás vos, que sos periodista. Para contar lo que pasó están los historiadores, para contar lo que va a pasar y evitar, si es desgraciado, que no pase, está la política. Entonces, no hay otro ámbito en la Argentina que una asamblea legislativa, que es el sumum de la representación popular y del hecho de hacer política, para debatir lo que va a pasar. Y si lo que va a pasar es extremadamente complejo. Bueno, hay que tomar las decisiones, porque no hay otro ámbito, es el ámbito de la asamblea legislativa. Y yo lo que creo que se tiene que reunir, la asamblea legislativa, entrar en sesión permanente y generar los acuerdos entre las fuerzas políticas para un gobierno de transición que le ponga racionalidad al hecho económico, porque nos llevan al abismo, ya no al desastre. Como siempre, muy claro, Guillermo, te mando un abrazo y gracias. No, gracias a vos. Y lamentablemente empezamos un fin de semana largo hablando estas cosas. Espero que haya sido claro mi opinión y que no haya sido dramática, pero ¿sabes qué pasa? No encuentro otras palabras. Abrazo enorme. Abrazo, chas, saludos. Guillermo Moreno, exsecretario de Comercio.